Este es el primer vídeo del método de los coeficientes indeterminados. Como es el primero hay muchas cosas que explicar. Vamos a ver cómo se aplica el método, cuándo se aplica. Haremos un ejemplo, será sencillo por ser el primero. Y como nos hará falta encontrar una solución particular, veremos cómo encontrarla y qué pasa si se repite en la solución de la homogénea. Estos dos últimos apartados es donde os veáis más, así que es muy importante que los veáis. Hola, soy Cristina, estás en Profa in the House y vamos a ver qué es esto del método de los coeficientes indeterminados. Si yo tengo una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes y en vez de tenerla igualada a 0 aquí tengo un término con x, ya tengo una ecuación diferencial no homogénea. Si no hay término con x es homogénea y si tenemos términos con x es no homogénea. La solución general de este tipo de ecuaciones es la solución de la ecuación diferencial homogénea asociada más una solución particular. Es decir, primero nos cargamos este término y la igualamos a 0. Tenemos la ecuación homogénea asociada, encontramos la solución. Y luego tenemos que proponer una solución particular. Aquí es donde entra el método. Con el método de los coeficientes indeterminados podremos encontrar esa solución particular, pero no siempre lo podemos aplicar. Solamente se puede aplicar para algunas formas de esta función de aquí. Si no lo podemos aplicar nos tendremos que ir al método de variación de las constantes o parámetros, que lo veremos en vídeos siguientes. Vamos a ver cuándo podemos aplicar este método. Este método lo podemos aplicar en las ecuaciones lineales con coeficientes constantes, pero cuando esta función de x es igual o a un polinomio, o a un número e, o a un número e por un polinomio, o a cosenos y senos, que pueden estar multiplicados por polinomios y por números es. Solamente en esos casos. ¿Cuál será nuestra solución particular? Lo mismo que tengamos. Si tenemos polinomio, será un polinomio. Que tenemos número e, será número e. Que tenemos senos y cosenos, serán senos y cosenos. Luego tendremos que mirar si esta solución particular se nos repite en la homogénea. Si se nos repite tendremos que multiplicarlo por la x elevado a algo. Ahora nos iremos a resolver un ejemplo para que veáis cómo funciona. Y luego explicaré mejor cómo encontrar la solución particular y qué pasa si se repite. Vamos a hacer el ejemplo. En mi ejemplo tengo una ecuación lineal con coeficientes constantes, pero ya es no homogénea porque aquí tenemos un término solamente con x. Las soluciones de este tipo de ecuaciones es la solución de la homogénea más una solución particular. Lo primero que tenemos que hacer es copiarnos esta ecuación diferencial y cargarnos el término que solamente tiene x. Así que le pongo 0. Ahora ya tengo la ecuación homogénea asociada. Sabemos que las soluciones de este tipo de ecuaciones es el número e elevado a un número por x. Yo a ese número le llamo r. Para encontrar la r construyo el polinomio característico. Tengo segunda derivada de y. Pues tendré r al cuadrado. Más primera derivada de y, r elevado a 1. Menos 2 por la y sin derivar es la derivada 0. R elevado a 0 es 1. No lo pongo. Ya tengo el polinomio. Para encontrar la r aplico la fórmula. Será menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c. Todo dividido entre 2 por a. En la raíz me queda un 9, así que una solución me va a dar igual a 1 y la otra solución me va a dar igual a menos 2. Ya tengo la r, pues voy a escribir las soluciones. Una solución será el número e elevado a una solución por x y otra será el número elevado a la otra solución por x. Tengo una ecuación diferencial de segundo orden y aquí ya tengo dos soluciones lineamente independientes. Y como son números reales, no tengo que hacer nada más. La solución a esta ecuación diferencial homogénea será una constante por una solución, ya pongo x, más otra constante por la otra solución. Ya tengo la solución de la homogénea asociada, borro esto y seguimos. Una vez tenemos ya la solución de la homogénea, tenemos que proponer una solución particular y aquí entra este método. De solución particular tengo que fijarme en este término de aquí, el término que solamente tiene x. Tengo un polinomio de segundo grado, pues tendré que poner un polinomio de segundo grado, uno general, por ejemplo, a por x al cuadrado más b por x más t. Lo mismo que tengamos, lo que tengamos aquí, lo ponemos aquí. Pero este método solamente lo podemos aplicar si aquí tenemos polinomios, números es o senos y cosenos. Si no, tendremos que aplicar otro método. Antes de dar por buena esta solución particular, tengo que mirar que no se repita en la homogénea. La solución particular tiene que ser linealmente independiente de la homogénea. Como en la homogénea no tengo ningún polinomio, no se repite, la puedo dejar así. Luego veremos qué pasa si se repite la solución particular en la homogénea. La solución particular yo no la puedo dejar con parámetros. Yo tengo que encontrar la a, la b y la c. Para encontrarlas, como esto es una solución de mi ocasión diferencial, pues voy a sustituirla. Me va a hacer falta la primera y la segunda derivada. Pues vamos a derivar. Primera derivada, el 2 pasa multiplicando y derivada de bx, b. Segunda derivada, me quedará 2a. Ya tengo todo para poder sustituir. Sustituimos en la ecuación. Segunda derivada de y. Pues mi solución particular, la segunda derivada, es 2a. Tengo más la primera derivada de y. Pues más 2ax más b. Menos 2 por la y. Pues menos 2 por la solución particular. A x al cuadrado más b por x más c. Y esto es igual a todo esto de aquí. Multiplico ya el 2 por el paréntesis. Será 2 más 2x menos 2x al cuadrado. Ahora vamos a operar. Tengo 2a más 2ax más una b, que las hago un poco raras. Multiplico el paréntesis. Menos 2ax al cuadrado, pues 2ax al cuadrado. Menos 2b rara por x, menos 2 por c. Y esto es igual a 2 más 2x menos 2x al cuadrado. Ahora grupo x. De x al cuadrado solamente tengo esto. Pues tengo menos 2ax al cuadrado. De x tengo 2ax menos 2bx. Pues más 2a menos 2b, todo multiplicado por x. Y de término independiente tengo 2a más b menos 2t. Pues más 2a más b menos 2t. Y esto es igual, ordeno ya este polinomio de mayor a menor. Menos 2x al cuadrado más 2x más 2. Como tengo polinomios de segundo grado a los dos lados del igual, para que sea igual, los coeficientes tienen que ser iguales. Lo que multiplica a la x al cuadrado tiene que ser igual a lo que multiplica a la x al cuadrado. Menos 2a tiene que ser igual a menos 2. Lo que multiplica a la x tiene que ser igual a lo que multiplica a la x. 2a menos 2b tiene que ser igual a 2. Y el término independiente tiene que ser igual al término independiente. No me cabe 2a más b menos 2c tiene que ser igual a 2. Ahora tengo tres ecuaciones con tres incógnitas. Si despejo la de aquí me queda menos 2 entre menos 2 La A es igual a 1 Si sustituyo la A aquí El 2 con el 2 se me irá Me quedará que la B es igual a 0 Y si sustituyo todo en esta de aquí Me queda que la C también es igual a 0 Ya hemos encontrado la A, la B y la C Ya tenemos la solución particular Mi solución particular es A por X al cuadrado Pues 1 por X al cuadrado Más B por X me había dado 0 Y más D que me había dado 0 Así que mi solución particular Me queda X al cuadrado Ya la tenemos Borro esto y seguimos Una vez tenemos la solución de la homogénea Y la solución particular Ahora sí ya puedo escribir La solución general de esta ecuación diferencial Mi solución será igual A la solución de la homogénea Constante por el número E Más constante por el otro número E Más la solución particular Que me había dado X al cuadrado Ahora ya sí tenemos la solución general De esta ecuación diferencial Escoger la solución particular Puede ser bastante lío Así que ahora veremos varios ejemplos De cómo escoger la solución particular Imaginad que tenemos Una ecuación lineal Con coeficientes constantes Que es no homogénea Aquí ya tenemos un término Que solamente tiene X Para resolverla Necesitamos una solución particular Con el método De los coeficientes indeterminados Tenemos que fijarnos En este término de aquí Si este término es un polinomio Un número E O un seno o un coseno Podemos aplicar este método Vamos a ver diferentes ejemplos Imaginad que este término de aquí Por ejemplo Es un 4 Una constante Pues como solución particular Tenemos que escoger la misma ¿Qué es una constante? Pues una constante general Imaginad que tenemos esto de aquí Que este término Que solamente tiene X Es un polinomio de primer grado Pues de solución particular Lo mismo Un polinomio de primer grado general Pues AX más B Imaginad que ese término Que solamente tiene X Es esto de aquí Aquí tengo un polinomio de segundo grado Aunque falte alguno de los términos Mi solución particular Tiene que ser Un polinomio de segundo grado Todo completo O sea A por X al cuadrado Más B por X Más C Seguimos con más ejemplos Imaginad que tengo Un número E multiplicado Por una constante Pues mi solución particular Lo mismo Una constante Por ese mismo número E Que está elevado a 4X Pues ese mismo número E Imaginad que tenemos Un polinomio de primer grado Por este número E Pues lo mismo Polinomio de primer grado Uno general AX más B Por ese número E Pasamos ya a senos y cosenos Imaginad que ese término Solamente con X Tiene este seno Por una constante Pues mi solución particular Va a ser el seno Pero también el coseno Tengo seno de 2X Pues tengo que poner Coseno de 2X Más en otro término Seno de 2X Recordad que en las soluciones Los senos y cosenos Vienen de números complejos Conjugados Así que tiene sentido Que siempre vayan Los dos juntos Como este seno Está multiplicado Por una constante Pues en un lado Multiplicado por una constante Y en el otro Multiplicado por una constante Pero otra diferente Cada una con la suya Siguiente ejemplo Imaginad que ahora tenemos Un coseno por una constante Pues mi solución particular Va a ser Ese mismo coseno Pero también en otro término El seno de lo mismo Siempre van los dos Multiplicado por una constante Pues una constante por uno Y otra constante Diferente por el otro Imaginad que ahora tenemos Un seno por un número E Por una constante Pues lo mismo Como tengo el seno 5X Tengo que poner Coseno de 5X Y en otro término Seno de 5X Siempre van los dos Multiplicado por el número E Pues multiplicado por el número E1 Y multiplicado por ese número E Otro Multiplicado por una constante Pues multiplicado por una constante Y multiplicado por otra constante diferente Imaginad que tenemos Un coseno multiplicado por un polinomio Segundo grado Aunque solo tenga X al cuadrado Esto es un polinomio Segundo grado Pues mi solución particular Que tengo un coseno de 5X Pues coseno de 5X En un lado Y otro término Seno de 5X Siempre los dos Polinomio de segundo grado Pues polinomio de segundo grado General AX al cuadrado Más BX Más C Y el seno Por otro polinomio diferente De X al cuadrado Por EX Más F No me he saltado ninguna letra ¿No? El siguiente caso tenemos Coseno por el número E Por un polinomio de primer grado Pues mi solución particular Va a ser Coseno de 5X Pues coseno de 5X Y el otro término Seno de 5X El número E Pues por ese número E Número E Y al otro lado Por el número E Polinomio de primer grado Polinomio de primer grado Aunque le falten términos Pues uno general AX más B Un polinomio de primer grado Completo Y el otro Diferente CX más T Y en este último caso Soléis dudar Tengo Coseno de 5X Seno de 5X De lo mismo Ya tengo los dos Mi solución particular Va a ser El coseno de 5X Más Seno de 5X Y ahora tengo El coseno multiplicado Por un polinomio de segundo grado Y el seno por una constante Tendremos que multiplicar Por el más grande El más grande es un polinomio de segundo grado Pues todo por un polinomio de segundo grado El coseno por uno AX al cuadrado Más B por X Más T Y el seno Por un polinomio de segundo grado Diferente De X al cuadrado Más EX Más F Aunque el seno esté multiplicado Por una constante Como van siempre agrupados De 2 en 2 Hay que multiplicar Por el más grande Que en este caso Es el polinomio de segundo grado Una vez escogemos La solución particular Hay que mirar Si está repetida La solución de la homogénea Vamos a ver unos cuantos ejemplos Imaginad que yo tengo Esta ecuación diferencial Me da igual lo que hay aquí He encontrado La solución de la homogénea Y me ha dado esto de aquí Ahora tengo que proponer Una solución particular Me fijo en este término Y pongo lo mismo que hay Constante por el número E Pues una constante Por ese número E Mi solución particular Tiene que ser linealmente independiente De la solución de la homogénea Así que miro Si este número E Está repetido en la homogénea Y yo veo que sí Aquí tengo ese mismo número E Por una constante Ese número E Por una constante No son linealmente independientes No se puede repetir Pues lo que tengo que hacer Es multiplicarlo todo Por X Así que mi solución particular Será A X Por E Elevado A 2X Ahora ya No se repite Es linealmente independiente Ya tengo mi solución particular Imaginad que ahora tengo esta ecuación Que la homogénea me ha dado esto Propongo la solución particular Me fijo en esto Constante por el número E Pues constante por ese número E Miro si está repetido en la homogénea Repetido Constante por el número E Constante por el número E Pero si yo lo multiplico por X Aquí también tengo la X Por ese número E Pues tengo que multiplicar Por el siguiente Por X al cuadrado Mi solución particular Será A por X al cuadrado Por E elevado A 2X Ahora ya no está repetida Es linealmente independiente Ya tengo mi solución particular Seguimos con otro ejemplo Que puede ser más lío Que estos dos anteriores Ahora tengo esta ecuación diferencial He encontrado la solución de la homogénea Y la tengo aquí Ahora propongo mi solución particular Tengo que fijarme en esto de aquí Tengo coseno de 2X Pues tendré que poner lo mismo Coseno de 2X Pero siempre también va acompañado Del seno de 2X Cosenos y senos van siempre juntos Está multiplicado por un polinomio de segundo grado Aunque falten términos Es un polinomio de segundo grado Pues tengo que multiplicar este Por un polinomio general de segundo grado Como aquí ya he usado ABCD Pues sigo con las letras Será E por X al cuadrado Más F por X Más la G Y el seno por otro polinomio de segundo grado Pero diferente Pues seguiré con la HX al cuadrado Más I por X Más la J Mi solución particular Tiene que ser linealmente independiente De la solución de la homogénea Pues vamos a mirar si se repite Coseno de 2X Seno de 2X Coseno de 2X Multiplicado por una constante Multiplicado por una constante Multiplicado por X Multiplicado por X Pues está repitiendo No es linealmente independiente Aunque tenga aquí una X al cuadrado Que no es tan homogénea No puede repetirse nada Como aquí tenemos una constante Y aquí X Pues tendremos que multiplicar Toda la solución particular Por la siguiente Por X al cuadrado Así que mi solución particular Me va a quedar E por X a la cuarta Más F Por X a la 3 Más G Por X al cuadrado Por el coseno de 2X Y la parte del seno Pues H X a la cuarta Y X a la 3 Más J Por X al cuadrado Por el seno de 2X Ahora me fijo Tengo el coseno por X a la cuarta Aquí no lo tengo Coseno por X a la 3 No lo tengo Y coseno por X a la 2 Tampoco lo tengo No se me repite nada Pues aquí ya tenemos Nuestra solución particular En el siguiente vídeo Haremos otro ejemplo Por el método De los coeficientes indeterminados Si este vídeo Os ha resultado útil Agradecería mucho Que le dices al me gusta Os animo a que os suscribas Al canal En la casita de aquí en medio Porque tenemos Muchos más vídeos De ecuaciones diferenciales Aquí os dejo El siguiente ejemplo Por el método De los coeficientes indeterminados Y aquí la lista Con los vídeos De ecuaciones diferenciales De orden superior De ecuaciones diferenciales De ecuaciones diferenciales